¿Qué onda gente? CachipoGD Pero recuerdo que tus videos son streams de Twitch Así que bueno, ahora les dejo acá el link en pantalla Para que vayan y me sigan y no se pierdan ningún stream Adelante, voy a ver el video Bueno, veamos un usual memes para hacer contenido A ver A pelomas pendejos no se puede Ay, me asusté, boludo Ay, qué pelotuda Uy, boludo Ay, Dios, qué pelotuda The way we treat other people Working together is so important To preserve that freedom And Re random And to really Re random Ta, perfecto, perfecto, perfecto Ta, ta Ego ¿Vieron eso? Es increíble, boludo El agua, la reacción que tiene con los objetos, boludo Es increíble la presión que tiene ¿Vieron eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡Evole un poco! Pobrecito Ey, tu codo, de la utilidad Lo querían despertarse o si I'm Cinderella Tu vas tomber en arrière No Oh je te jure 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 Que boludo No Lo hizo a propósito, que hijo de puta ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Oh no Hay que ser pelotudo en la vida Yo me tiro, ya pasa eso y me tiro Total es agua Contaminada, pero es agua No, mi celular Y me tiro Oh no Interestante 3, 2, 1 No No Ay Dios Amigo Ah no, mueve la máquina Que luchó muchísimo para comprarse muchos terrenos Pero le costaban el hongo y se quedó de su frente Entonces, injusticia Bueno, regresando al punto Un re bucle La revolución mexicana Que le indicó los precios En su país La revolución francesa Bien Bien Gracias A todos Uuuu Además No 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 Qué Devis Gonzalo, boludo La mentira arriba de la bicicleta Tremendo A ver este Buah Ay que pelotudo Goal ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Qué? Prom, no chlopas Va a salir mal No Se va a caer Ay Miguel Yo lo veo Miguel Yo lo veo Yo lo veo, ¿viste? Que pelotudo, eso es flaco No, ay Dios Ay, como le baja, boludo No, que impresion Que hace, que? Ay, mi cuello Ay, no, boludo Ese quedó con un cuello ortopédico Si es que no se mató Ay, boludo No 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 Hijo de puta ¿Qué hace? Ah Estaba repasando Nah, bueno No Amigo Pero que tenía un filo, boludo El control adelante ¿Qué onda? ¿Qué tenía adelante? ¿Qué? 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 Eso es shock gente ¿Qué? ¿Qué? Me pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como que nada que ves de vix te voy a matar, pendejo ok, vamos a ver vamos a ver oh, Dios el huequito de la costilla, que lindo que tierno no, no se puede estar en pedo todo hermano ah, eso me arregló el huequito de la costilla el huequito el huequito el huequito ay, gol hey guys, can you watch my boyfriend for me? hey guys, can you watch my boyfriend for me? 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 El cabalístico